El ciudadano Felipe Ogás, a través de sus abogados, acusó a 157 funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la República, los legisladores y el Consejo de Participación Ciudadana, de haber concebido una política pública para no investigar casos de corrupción. Asegura que hizo denuncias que no fueron investigadas. La regla ha sido no investigar o dar paso a las investigaciones de los amigos, de los enemigos y de los amigos políticos no. Y pusieron como ejemplo el que la Asamblea negó en principio un pedido del correísmo de cambio del orden del día para que se investigue el caso Ina Papers y la relación del presidente de la República con el tema. El procurador del Legislativo respondió. Lo que pasa es que el cambio del orden del día es un acto administrativo de la legislatura y eso no es materia de acción de protección. Pero los solicitantes insistieron e incluso presentaron el audio filtrado de la conversación entre la presidenta de la Asamblea y la ministra del Interior, que según los denunciantes confirma que hay acuerdos para no investigar la corrupción. Aunque eran demandados también los legisladores correístas, ellos prefirieron apoyar al denunciante. Sin embargo, la jueza negó la acción de protección. En el caso de la investigación de Ina Papers, se recordó que la Asamblea inició este mismo lunes un análisis de esas denuncias. Y sobre los audios filtrados, los representantes de las autoridades insistieron en que la Fiscalía ya inició una investigación sobre el tema. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.